por último vamos a ver la herramienta que te decía para dividir toda una parcela pero a partir de un punto tomándolo como centro ya quizás lo que te explica no te quede muy claro entonces para eso vamos a crear una parcela algo diferente ya se me ocurre que sea un arco más o menos así bien luego una poli línea del punto final que vaya al centro de este arco y luego aquí y esto de aquí debe estar unido no porque para que sea una parcela vamos aquí a parcelas vamos a crear a partir de objetos elegimos nuestro polígono le damos enter y aquí dejamos esto por defecto por ahora bueno son los estilos que hemos visto en el archivo inicial que estábamos trabajando vamos a ok y ya está bien que faltaría aquí crear la división no entonces para eso vamos a parcelas layout y aquí en esta ventana es la que vamos vamos a trabajar a ver el área vamos a tomar como un área mínima de no sé la verdad cuánto será pongamos a ver mil por ahora quizás sea mucho quizás quinientos no si mira pues el área de todo esto es mil por lo tanto mil sería demasiado entonces vamos a ponerle doscientos cincuenta listo el frontage es la frontera entonces ahí vamos a ponerle un mancho de 10 y también aquí a este width los dos que sean iguales porque recuerda que los dos trabajan de la mano luego esta opción del frontage es el offset que significa que digamos en esta parcela de aquí va a asumir que hay una frontera que quizás va a ser utilizada por otro propósito eso y esa frontera pues puede ser digamos graficada con esta opción del offset o sea si yo aquí le pongo 10 entonces de esta frontera de aquí va a crear una línea bueno va aquí medir 10 más o menos y a partir de ahí va a simular no una pequeña frontera pero esto no perjudica el área ni la división así que tranquilo puedes ponerle cc 5 no perjudica nada mínimo width es el mínimo depth que diga este es la profundidad para ese offset aquí también no hay ningún problema si yo digamos le pongo aunque no aquí hay preferible aquí preferible hay que colocar una distancia que sea mucho menor a la de radio de aquí no es cuánto mide 40 entonces hay que ponerle ya 10 colocas y aquí usar el máximo depth hay que ponerle no para que no lo considera pues una profundidad máxima de tal valor igual como te digo estos de aquí no perjudica nada este mínimo mínimo depth tampoco va a perjudicar nada pero sí por lo menos que sea menor que la distancia de los lados eso sí luego qué más a ver a ver listo aquí te dice el método para crear la división que es en base a una frontera mínima o el otro criterio es el área mínima ambos aquí tú puedes elegir cualquiera porque porque ambos dependen del área y del frontal y del width es decir esos tres números de aquí son los máximos esto de aquí y el width estos van a determinar el método en sí por lo tanto esta parte de aquí queda como opcional en la que lo modificas no te preocupes y luego lo que vamos a ver ahora es aquí ponerle automático para que me creen varias opciones entonces vamos a ver vamos a ver algo a ver entonces a ver todo no es que activar todo esto vamos a allá me faltó esta última opción a ver esta opción que dice que lo restante como dice que hago con lo restante pregunta que te dice puedes crear una parcela a partir de la restante o sea digamos imagina que aquí dividir es para todo pero justamente hay que usar una pequeña parte que no cumple con el área mínima ni con la frontera mínima y aquí te dice que hago con esa parte la vuelvo una parcela igual sí si yo elijo esta opción pues lo va a hacer de esta manera bien segunda place reminder en las parcela que significa eso que la última persona el espacio que sobra lo va a juntar a la última división que tenga aquí que cumpla con los criterios de 210 sí y el último te dice que la parte que sobra lo va a distribuir a todas las áreas divididas bien entonces para eso vamos a ver vamos a crear vamos a aprobar cualquier opción ya nos ponemos con la primera listo entonces aquí vamos a la opción de crear es one line real aquí elegimos por ahora porque fecha no hay ningún problema elegimos nuestra parcela elegimos la frontera que va a hacer este arco sí y luego el centro que va a hacer este punto de aquí le mira lo que se acaba de mostrar mira voy a acercarme ahora quiero que veas mira todo trabaja en base al área si yo le pongo 200 no lo cambio vamos a ver vamos a poner estos 300 ahí sí cambia esos 400 si está cambiando bien a ver dejemos la ver en 500 ya mira si yo pongo 500 mira qué pasa con el frontage mira aquí el mínimo frontage es 10 no por lo tanto se podría entender de qué está respetando el mínimo frontage a qué me refiero a qué aquí estás dando preferencia al área de 500 ya por lo tanto si yo pongo aquí el área mínimo pues esto digamos esta es la prioridad respecto al frontage bien ahora mira qué pasa si yo hago lo contrario puede ponerle 200 300 quizás y ahora mira voy a aumentar este frontage voy a ponerle quizás 15 como está variando ahora date algo date cuenta de algo importante mira aquí hay dos flechas mira el width si yo le pongo 5 mira como aquí cambia este ancho pequeñito si yo le pongo 10 perdón aquí arriba le pongo 10 cambia este ancho pequeñito en el frontage en este caso está superando ese ancho por eso es que esta flecha de narco pues llega hasta ese punto y si yo le pongo quizás 16 es aumentado un poquito cierto ha aumentado un poquito bien si le pongo 20 quizás veo que va aumentando sí entonces aquí prácticamente aquí te está indicando de que estos valores juegan mucho juega mucho el ancho de esto de aquí pero ojo aquí solamente manda a que el valor que sea mayor pero si yo le pongo 10 aquí y aquí digamos yo le pongo 15 y mire qué pasa ahora mira le he puesto al revés cierto o sea el frontage que es la línea de narco está aquí llegas de ese puntito pero que me estamos esperando luego el width de 15 así este frontage yo le ponga 1 aquí se le nomina un arco chile de 1 pues decía ambos valores trabajan de la mano es preferible que ambos coincidan 10 10 aquí me equivoqué 10 así ves de esa manera se pasa a respetar el ancho y este bueno el width y el frontal listo ahora veamos también para qué sería esta opción del depth mira si yo le pongo 5 mira cómo se reduce esta línea pero como te dije esto está creando una altura un ancho una profundidad mínima pero esto no perjudica la división que estás creando ahora así que si le ponga 5 no va a cambiar nada pero obviamente esto tiene que estar dentro de toda esta división de aquí o sea si yo le pongo digamos 50 aquí lo que es 40 ahora si le pongo 50 pues esto ya esto sí va a perjudicar siguiente ¿qué más? listo eso el ancho ya listo ahora este mínimo depth también trabaja con esta opción de aquí ¿no? a ver ¿qué más? ah ya me olvidaba la última opción mira esta es importante mira aquí te decía ¿qué hacer con la división? con la división que sobraba te va a crear una parcela la última parte si yo cambio mira parcela sumar parcela mira ¿qué pasó con la última división de aquí? se sumó a lo que restaba ¿cierto? y si yo elijo la última mira quizás no estoy acá mira pongo la primera esa divido todo ¿no? y aquí pongo cambio de frente a la tercera mira como cada uno va a aumentar ¿ves? cada uno ha aumentado se ha cubierto el área por completo ya no sobra nada pero lo que sobraba lo ha dividido entre todas las divisiones ¿bien? vamos a darle ojo pero al crear esto ya no me va a respetar el área ni la frenetera ni nada ¿no? hay que tener en cuenta esto ¿eh? ya no me va a respetar la frenetera hay que tener mucho cuidado vamos a darle bueno vamos a darle que control Z ¿sí? o simplemente en borrar uno por uno ¿no? borrarlo y así lo puedo ir borrando uno por uno para que todo esté mucho más sencillo ¿no? ¿listo? aquí todavía falta uno más bien pero habiendo hecho esto así que esté disparejo puedo aprovechar para explicarte la segunda función mira aquí en parcelas mira vamos a parcelas entonces ya hemos visto esta opción ¿no? de crear ya esta segunda opción que tú ves aquí lo que hace es modificar una división mira voy a poner aquí editar le doy ok ¿sí? voy a elegir aquí la línea elige la línea la cual vas a editar los lados deja ahí no me está reconociendo no me está reconociendo a ver a ver ahí está aquí si no lo reconoció quizás se pica a otro lado bueno miren aquí voy a pedirse los lados puedo elegir el lado de arriba clic y aquí voy a elegir otra vez la frontera date cuenta que si sobrepasas este polígono ya no aparece en la frontera y aquí yo puedo crear otra división ¿no? puedo poner aquí mid y ahí voy a crear una división diferente pero no es tan recomendable esta herramienta porque ¿por qué te digo esto? porque si yo quiero o sea aquí ojo si yo doy aceptar va a borrar va a modificar todo lo que yo eche aquí dentro ¿no? y la pregunta es ¿será útil dividirlo de esta manera? ¿qué crees? bueno eso sí que es el manejo de cada uno desde mi punto de vista no es tan recomendable usar esta herramienta de editar lo recomendable sería hacer todo hacer todo el polígono usar todo el polígono de afuera en conjunto y a partir de eso pero si tú quieres dividir cada uno de ellos así como he dicho aquí pues ahí puedes dividirlo ¿no? date cuenta cómo se ha pegado certísimo aquí y bien y aquí también me ha respetado la división de 300 ¿no? o sea en el polígono de aquí me ha respetado el área de expresiones bien entonces una vez hecho esto yo puedo hacer también lo siguiente voy a ir a esta opción que dice sumar áreas parcel unión voy ahí voy a elegir esta parcela de aquí clic y luego las parcelas que quiero sumar voy a sumarle esta doy enter y mira ¿sí? prácticamente las dos se han unido y aquí está su área ¿no? 900 tantos lo ha unido ojo pero el que lo haya unido no quiere decir que lo line de aquí o sea que lo line de aquí o sea que lo line de aquí o sea se han juntado por así decir simplemente ha unido sus datos pero las divisiones siguen existiendo es algo diferente ¿no? mira porque si yo elimino esto de aquí pues obviamente todo se elimina ¿no? esto de aquí pues se elimina todo ¿no? en realidad toda la información se junta pero le doy control z con esta herramienta de aquí ¿yo qué puedo hacer? yo puedo asumir un ratito vamos aquí equivocado voy a parcelas voy a layout y aquí con esta herramienta de aquí yo puedo asumir que todos estos de aquí forman parte de un solo lote y estos de aquí son divisiones del mismo lote ¿me entiendes? así como yo puedo unirlo también yo puedo disolverlo me voy aquí pico a este polígono doy enter bueno ahí está el previo ¿no? como es que lo ha dividido o también puedo juntar todo así voy aquí juntar todo a este de aquí quiero sumarle este este y este doy enter y ahora todos se han sumado a este de aquí por lo tanto su área es 1900 tantos perímetro tal número tal y todo pero como te digo las divisiones siguen existiendo ¿si? solamente es como agrupar la información más no unir todo el polígono ¿ya? y volver solo un polígono muy bien entonces te recomiendo que practiques estas dos herramientas esta de línea es a partir de cuadrados y esta opción de crear línea ¿si? son las herramientas más útiles la última es crear forma libre ¿no? es es una herramienta que se emplea con cualquier polígono no lo vea tan útil sin duda las más útiles son nuestros dos primeros de aquí esos son bastante bastante útiles ¿si? muy bien entonces ahí quedaríamos con este tercer video acerca de esta herramienta de parcelas ya veré si es que hay alguna otra herramienta más que quizás se me haya pasado y trataré de grabar un video para poder explicar todo eso ¿bien? entonces hasta ahí sería este tercer videito de estos temas adicionales de parcelas nos vemos ah bueno y también recuerda que puedes visitar los canales los canales que están en la descripción de este video hay bastantes ¿no? bienvenido a este canal JC Soluciones muy bien